hola qué tal buenas tardes soy el doctor alejandro gonzález colaborador de neurología segura el presente vídeo es para invitarlos a ustedes el próximo sábado 7 de octubre a las 10 de la mañana al webinar que se realizará en el contexto del día mundial de la concientización sobre la neuralgia del trigémino en este webinar abordaremos temas sobre todo temas importantes como el miedo que pueden presentar los pacientes a someterse a esta cirugía y cómo afrontar este miedo los esperamos nuevamente este sábado 7 de octubre a las 10 de la mañana el link para acceder sería por vía azul y queda en la descripción del vídeo muchas gracias